Como presidente de la Junta Directiva de nuestro glorioso Puros Prados, en esta Semana Santa te aconsejamos que manejes con cuidado, a distancia prudente, llevando a tu familia y tus amigos a cualquier lugar del país, ciñéndote junto con ellos el cinturón de seguridad y respetando más que nunca las leyes de tránsito. Dios te bendiga. Un mensaje de tu Club Los Prados, donde te esperamos.